bueno pues una vez más bendecida de estar aquí con ustedes y bienvenidos a mi canal aquí cocinando con andrea hoy les tengo otro recetón mis amores hoy les tengo como voy a preparar un delicioso vaca mole quédense conmigo por favor y van a ver el proceso de esta deliciosa y corta receta pero deliciosa receta con mucho cariño para todos ustedes bueno mi gente bonita hermosa como les digo hoy les tengo preparados otro recetón mis amores hoy les voy a compartir como es que hago un delicioso guacamole y este es un es un es un es delicioso y corte este bien fácil de hacer venga mi amor vamos a presentar los ingredientes primero es aquí tengo un poquito de cilantro tengo tres chiles un jalapeño y dos serranos tengo dos tajos de sobe y tengo tres este dientitos de ajo y sal y el anfitrión y la estrella principal es nuestros aguacates así que como ven con este poquito de ingrediente les va a hacer un resaltón y también y también ya ya mientras tanto ya tengo termina aquí mire mi amor aquí ya tengo mientras que hacemos el guacamole tengo aquí ya viendo unos chips para cuando ya esté el guacamole con este lo vamos a disfrutar así que quédense conmigo por favor y ahorita vamos a empezar esta receta que le tengo preparadas a todos ustedes en este día con mucho cariño con mucho amor bueno pues el primer paso vamos a aquí también mi platito y el primer paso vamos allá a preparar ya nuestros deliciosos aguacates este carajo como que no está como que no está muy un arruño bueno miren ya les he dicho que ya les he explicado otras veces que el aguacate no tenemos por qué andar batallando tanto no le ponemos la cruzada y el aguacate va a salir solito este lo vamos a dejar al lado porque no como que no está muy maduro bueno vamos a cortar el otro miren este aguacate está bonito es aguacate jat lo podemos hacer de jat o del liso del que ustedes quieren pero a mí me gustó por esta vez con este aguacate liso ya tengo mis manos bien lavaditas y miren nomás miren en qué de qué rico es y qué fácil hacer un delicioso guacamole este tanto se los compartía por eso quiero que quise que se hoy le tocó a este aguacate a este a este hoy les tocó esta receta que se las comparte con mucho amor para todos ustedes vamos a empezar a moler nuestro guacamole lo que pasa es que los aguacates tienen que estar más maduros mis amores a mí esos aguacates pensé que estaban maduros y no y no no están muy maduros tan poquito duros cuando están los quedan bien maduros no batallamos tanto pero miren nomás qué rico guacamole voy a hacer y así no andamos no andamos que no andamos batallando nada miren así lo estoy llevando a cabo qué ricos aguacatitos miren nomás qué sabroso si se ve mi amor cómo lo estoy moliendo aquí mi sobrina Geraldine ella ella me está grabando gracias mi amor por grabar mi gente te amo miren miren qué rico aguacate qué sabroso así lo estoy consintiendo en este hermoso día este viernes con este delicioso aguacate les mando un saludo a todos a todos y a cada uno de ustedes muchas bendiciones siempre hasta su casita y yo feliz de que estén conmigo y agradecida de que con mi padre dios y con ustedes que que cada día me llegan más y más y estoy bien feliz bien contenta ya terminé de moler nuestro aguacate con el con el machucador de los frijoles aquí lo vamos a dejar ahora es el momento de que ya vamos a llevar a moler nuestros todo lo demás miren vamos a ponerle nomás un pedazo de cebolla vamos a ponerle los tres ajitos vamos a ponerle los tres chiles ese es al gusto como tú lo quieras de picoso de picante un manojito grandecito de cilantro muy recio y aquí vamos a ponerle un poquito de sal sal al gusto yo esta estaba en Himalaya esta sí sal a mucho entonces nomás es nomás este vamos a ponerle poquita bueno vamos a ponerle vamos a ponerle un poquito de agua vamos a ver cuánto vamos a ocupar yo creo que con esta ya vamos a vaciar allí lo que molimos en la licuadora miren fíjense nomás que fácil y que delicioso es hacer un rico guacamole ok vamos a ver miren le vamos a mezclar aquí miren qué rico que huele riquísimo el cilantro el ajo la cebolla y tipos con el chilito que le pusimos y miren y ahí está nuestro deliciosa aguacate voy a poner una un poquito más de agua aquí para enjuagar nuestra licuadora y que no quede huella dijo bronco así que como ven mis amores en este hermoso yo complaciéndolas aquí este dedicándoles otra de mis recetas miren y arrímalo mi amor para que vean qué rico miren más miren miren el guacamole para una carne asada por unas platas para unos tacos para unos chips este guacamole no lo podemos comer en cualquier comidas es una delicia y vamos a probarlo como está de sal a ver vamos a probarlo mi amor como siempre les presumo y no no pero no les presumo es de que les digo a una buena cocinera no tiene ni que faltar ni que sobras sal y ya vamos a probarlo a ver cómo está de sal hasta me chupo el dedo está riquísimo sabroso picoso y sabroso miren nomás qué rico no mis amores y así quedó nuestro guacamole y ahorita vamos a disfrutarlo para que vean cómo lo vamos a asegurar de rico bueno mis amores pues así fue como me quedó mi delicioso guacamole miren nomás qué rico qué sabroso qué delicioso y todo lo que todo lo que acabe con oso miren nomás qué rico qué delicia qué ricura qué fresco y ahorita le vamos a decir que lo vamos a probar con unos deliciosos chips así sé que quédense conmigo por favor y ahorita van a ver cómo lo vamos a adelantar mientras tanto ya ya los chips ya menos están arriba la cámara mi amor los chips ya van a estar para para deleitarlos como les digo este guacamole no podemos comer en una carne asada en lo que ustedes gusten pero yo hoy solamente lo vamos a disfrutar con unos deliciosos chips así sigue ahorita los espero para darle cuando vamos a probarlo los invitados todos ustedes mis amores pues ya llegó el momento de probar esto delicioso guacamole miren nomás quiero que seque la cámara mi amor miren nomás miren miren qué rica con qué consistencia está sabroso delicioso no le puse nada más que los ingredientes que ustedes miraron y molido con agua verdad entonces es el momento de ese momento de probarlo pero primero este es el platito va a ser para mi sobrina y al aline el primero lo va a probar mi amor usted prevenlo y luego ya hoy cayó este yo voy a probar el mío bueno pues mi sobrina y aline en la que va primero a probar el guacamole y después lo va al buen punto yo pero no quiero que sea ya ven mi amor con sus chips está bien bueno sí miga qué bueno qué le parece así muy buen sabor y la consistencia más que nada qué rico mi amor es la primera vez que hago cómo hacen este tipo de guacamole porque es la primera vez que ven sí porque todos tienen otra manera diferente de realizarlo pero quedó muy bueno qué bueno mi amor no si es que es que crean que tenemos nuestra manera de cocinar por eso yo siempre yo me gusta enseñarles cómo es que yo preparo mis 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 deliciosas comidas verdad entonces sabroso sabroso no y yo te yo le vuelvo a hacer la pregunta ya me puedo casar ¿desde cuándo? ay mi amor no pues muchas gracias no yo no me quiero casar ya no ya no bueno mi reina pues manden los otros saludos a Zacatecas otro saludo a Zacatecas desde California y para su mamá y su papá para mi mamá para mi papá para toda mi familia que nos ven no olviden suscribirse a este canal y darle like andrés sí y